Seguimos en el día a día, pero mirá que lucaso que tenemos como todos los días. Y vamos a saludar especialmente a las amigas de Adarajin, porque vos sabes bien que tienen fabricación propia. Sí señor, con presencia acá en Montevideo, claramente. También en Maldonado, Canelones, Minas, Florida y Durazno, ubicados estratégicamente para estar más cerca de vos. Comprendas, ya lo sabes, lo estás viendo de excelente calidad. Y además, algo que no tenés que olvidarte, mirá que belleza este azul de Adara. Tenés que saber que tienen plus size, esto es importantísimo. Que viva la diversidad corporal, gracias Adara por vestirnos con estilo. Comunicate con ellos, por favor te lo pido. Al 092-728-252, gracias Adara por dejarnos así diosas. Mirá, con estas prendas del amor que nos dan para lucir como lucimos. Valeria, bienvenida. Tenés que decírtelo. Muchas gracias. Gracias, con Adara. Como siempre. Muy linda, muy linda. Gracias. Bueno, como todos los jueves tenemos el informe periodístico de nuestra querida amiga. Y hoy vamos a hablar de un tema que nos tiene que preocupar a todos. Ustedes saben, son temas sociales o con sensibilidad social. Y en este caso tiene que ver con los accidentes de tránsito, con las imprudencias que cometemos. Bueno, hay normas, a veces no las cumplimos. Y bueno, las consecuencias pueden ser muy trágicas. Entonces, Vale ha elaborado un informe especial sobre este tema. Y bueno, Vale, cuando quieras comenzamos a desarrollarlo. ¿Cómo no? Ya vamos a tener un metado de lujo que lo tenemos aquí ya con nosotros en estudios. Pero el año pasado la Unidad Nacional de Seguridad Vial presentó datos que van desde el 1 de enero al 30 de noviembre de 2023. Es importante aclarar esto. Como todos sabemos, el incremento de autos en las calles de Montevideo y en las rutas lo vemos a diario y ya lo sabemos. Pero ya vamos a ver la primera infografía. Porque el año pasado se vendieron 53.852 vehículos, 0 kilómetros. Más o menos 4.403 más que el año 2022. Por esto hay que tener más precaución que nunca en las calles. Esto que... Vamos a convertir en la siguiente infografía. Disminuyeron los siniestros de tránsito 2.28%. Esto se traduce en que hubo en 2023 al 30 de noviembre 385 fallecidos. De ellos, 202 se dieron en jurisdicción departamental y 183 en jurisdicción nacional. Es decir, hubo menos fallecidos en rutas nacionales. Entonces, esto puede ser en cierta medida por la precaución que tiene la gente tal vez por los radares, por los controles, la fiscalización. Sí. Ahora igual vamos a repasar. Es verdad, Vale mencionaba que tenemos un invitado especial y así es. Dijo lo correcto porque estamos recibiendo ya a Matías Silva. Él es gerente de capacitación de la Fundación Gonchi Rodríguez. Es un placer recibirte. ¿Cómo estás, Matías? Matías, bienvenido a Día a Día. ¿Cómo estás? Buenas tardes, chicas. Gracias por la invitación. Siempre es un placer estar en contacto con ustedes y transmitir toda esta información que tenemos que tener en cuenta, tan importante. Sumamente importante. Gracias a ustedes también por la tarea, por buscar de alguna forma, mediante todo lo que realizan como fundación, para bajar obviamente la siniestralidad en el tránsito, también para generar una movilidad saludable, todo eso. Debemos agradecerlos nosotros como sociedad, que sigan vigentes. El otro día mencionábamos que justamente se cumplió el aniversario de Gonchi. Sí, se cumplió el aniversario el lunes pasado, 24. 22 de enero porque yo cumple. No, lo dijimos un día de tu cumple. Sí, ese fue el 22. El 22 de enero fue el cumpleaños de Gonchi. De Gonchi, exacto. Y el 11 de septiembre se fue, pasado fue fecha, que fueron ya 24 años. Y este año que viene cumplimos 25 años de la Fundación. Es verdad. Qué increíble, 25 años ya de tarea, de trabajo. Bueno, Vale apuntaba básicamente a lo que son los accidentes, a esta baja mundial que se ha generado en cuanto a los fallecimientos en el tránsito. Matías, de pronto vos podés esclarecernos más qué es lo que está sucediendo. ¿Cambiamos o no el comportamiento en el tránsito? ¿Tomamos más recaudos? ¿Realmente estamos haciendo caso como corresponde a las normativas vigentes? ¿Qué es lo que genera en nuestro país? ¿Va en esa línea también? Sí, en realidad, a ver, hace muchos años, en el 2010, las Naciones Unidas y la OMS, la Organización Mundial de la Salud, planteó que del 2010 al 2020, todos los países pudieran reducir en un 50% los lesionados graves y fatales a causa de un siniestro de tránsito. ¿Bien? Repuso esa meta para que los países pudieran reducir. No se logró. Ningún país, ni cuando hicieron la cuenta de todos los países, nadie logró esa meta. Bueno, ¿qué hicieron? Hicieron de vuelta un nuevo diseño 2020-2030, proponiendo la misma meta. Que al 2030 bajemos en un 50% los lesionados graves y fallecidos. Y aparte, sumó un plan global para que los países puedan tener una guía, bueno, de cómo implementar. Porque antes se puso la meta, pero bueno, no hubo como una guía, un plan para implementar. Obviamente que cada país es diferente en su sin gracia, cultura, fiscalización y control. Entonces, bueno, eso lo que paga otra son ciertos puntos para que podamos abordar. Uruguay no escapa a esta realidad. Uruguay está dentro de los números estadísticos mundiales que establece que tenemos una tasa bastante, en comparación con otros países de la región de Latinoamérica, bastante bien. Pero igual tenemos que seguir trabajando. Una de las que hablamos fuera de cámara, una de las patas fundamentales es el control de la fiscalización. ¿Bien? Y también hay algo que lo hemos ya empezado a escuchar hablar, capaz que hace un poquito de tiempo, que es hablar del sistema seguro. Todos los países que lograron reducir sustancialmente, bueno, en algunos países que ya hay casi cero, cero muertos por causa de un siniestro de tránsito, han implementado lo que se llama el sistema seguro. El sistema seguro en la seguridad vial es un nuevo paradigma que lo que establece es que hay una corresponsabilidad de todos. Antiguamente el paradigma viejo culpaba al usuario. O sea, el 90% de un siniestro la tenía el usuario. Ahora no, ahora la culpabilidad es compartida. El usuario es culpable, el gobierno es culpable, la infraestructura tiene que tener involucrado. O sea, hay un componente, un sistema. Entonces el sistema, ¿qué hace? Poner en el medio al usuario. Entonces el usuario va a implementar que se va a equivocar. O sea, yo voy a ir a la carretera, me voy a dormir, me corro del carril, me tomé alcohol, no cumplí con el señal de tránsito, tengo el siniestro. Bueno, el sistema tiene que estar preparado para que si ocurra el siniestro, no me muera a causa de eso. Entonces el sistema abarca todo eso. Bueno, un poco lo que implementamos en la fundación, que somos miembros del Comité Consultivo de Naciones Unidas y de Ginebra para la Seguridad Vial, es que los países en Latinoamérica implementen este sistema. ¿Y estamos trabajando para eso? Estamos trabajando. Me refiero con organizaciones como la Fundación Gonchi, a nivel estatal también. Estamos trabajando. ¿Se está buscando generar ese sistema sí o sí? Esta se está buscando, es como un proceso largo. Largo. O sea, cuando empezamos, y Nani siempre lo cuenta esto, cuando empezó a trabajar el tema de seguridad infantil, dijimos, bueno, Nani, pero esto es a los expertos, lesiones a 10 años, 15 años, tanto tiempo. Y sí, bueno, nos costó 10, 15 años en lograr un sistema de retención infantil obligatorio, que la gente hoy en día no se pregunte si sale con el niño suelto o no en el auto. Tal cual. Bueno, esto es lo mismo. Pero lo lograron. Lo logramos y esto es lo mismo. Hay que ir por ese paradigma nuevo y lo que tenemos en Uruguay es que, si bien somos un país unitario, muchas veces los temas de tránsito son mucho de las intendencias departamentales. Entonces también hay que llevar a que las intendencias tengan esta nueva información, implementen en lugares más chicos, es más complejo. Pero bueno, estamos en camino de ello. Hay factores, porque hay factores humanos, hay factores que tienen que ver con la infraestructura, como decíamos, hay factores que tienen que ver con el control. ¿Se puede prevenir de alguna manera o cómo se puede prevenir un accidente? Sí, y cuando hablamos, y siempre hablamos también de accidente o siniestro, ¿qué es? ¿Accidente o siniestro? Le hago la pregunta a ustedes. Accidente. Es siniestro. Es siniestro. Es siniestro. ¿Cómo me costó siniestro? Siniestro o vial. Porque el accidente es acá que no podemos... La diferencia... El siniestro es prevenible, ¿bien? Bien. En los siniestros de tránsito, el 90% son prevenibles, o más del 90%. En el accidente, no, yo voy a la carretera, me parte un rayo arriba del auto y me voy. O sea, no pude prevenir que el clima, entonces el siniestro ocurre porque no respete la norma de tránsito, no me puse el cinturón de seguridad, la carretera no estaba preparada para que me voy del costado, no me deje en una cuestión de riesgo. Entonces, bueno, ahí está la diferencia en siniestro. Entonces, hablamos siempre de un siniestro y no de un accidente. Lo que hablabas tú, el sistema seguro propone cuatro pilares fundamentales. Control, gestión de la velocidad, infraestructura y usuarios seguros, y vehículos seguros. ¿Bien? Trabajar en estos cinco pilares fundamentales, en la infraestructura, que es lo que estamos viendo ahora que vieron las rutas nacionales, que hay una mayor infraestructura. Sí. El control, los famosos radars y todo lo demás, ayuda a que podamos cambiar el comportamiento de las personas. ¿Y ya tienen datos a propósito de la instalación de los radares y las doble vías nuevas, todas las construcciones que se han habilitado en ruta? El ministerio tiene trabajo y Caminera también de todo lo que ha bajado. Yo no tengo ahora las cifras frescas, pero sí ha tenido un factor positivo, seguramente. En realidad, en la cantidad de fallecidos, como veíamos en los números, en cuanto a los fallecidos en rutas, disminuyeron en comparación con la jurisdicción departamental. O sea, bueno. De repente no es tan... Sí, sí, no, 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 pero debe tener que ver todo esto que está sucediendo. Perdón, Matías. A la pregunta de Valeria, que no es menor, nosotros tenemos que trabajar en eso, en la reducción de velocidad, que es lo que estamos viendo en los radares, tanto en Montevideo como en las rutas nacionales, ha tenido su impacto. En la infraestructura, de nada me sirve tener un control de velocidad si la infraestructura nos está acompañando esto, en que los vehículos sean más seguros. Hoy en Uruguay, no sé si se han escuchado el famoso programa Latin Encap, que da estrellas a los autos. Bueno, así como los hoteles tienen tres, cuatro, cinco estrellas, los autos, hay un programa que se llama Latin Encap, que surgió desde la fundación, que evalúa los autos. Y en Latinoamérica no hay ningún país que tenga los estándares de calidad que tiene como, por ejemplo, Europa, Estados Unidos, en donde el mismo auto, misma marca, en Uruguay, en Argentina o en Chile, no es el mismo que en Estados Unidos, en Europa. Porque no se exigen las normativas técnicas vigentes. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo un siniestro y el auto no está preparado para proteger al habitáculo, a la persona, también va a tener lesiones. Y también hay ahora ayudas a la conducción, frenado autónomo, para que también los peatones tengan seguridad de que no vamos a atropellarlos. Bueno, todo eso, trabajarlo desde los vehículos. La velocidad y como factor fundamental, la fiscalización. Está demostrado a nivel internacional que si no hay control y fiscalización, la ley es letra muerta. Sí, hijos del rigor. Y entonces, si bien a veces tomamos a mal la fiscalización, el control, nos quieren multar, nos quieren sacar plata, en realidad está demostrado que es la única de los mecanismos que más eficaz es para reducir los siniestros de tránsito. Entonces, bueno, la Fundación promueve que los gobiernos nacionales, trabajamos en Uruguay y en otros países de la región también, y departamentales, implementen estos sistemas y que trabajen en estos cuatro pilares que son clave para reducir los siniestros de tránsito, que en definitiva le cuesta plata al país, perdemos vidas. Está comprobado que empobrece la familia porque muchas veces un discapacitado, un lesionado grave queda permanente. Hay una persona que deja su trabajo para cuidarlo en la casa, eso hace que no tenga un ingreso, o sea, es muy complejo. Entonces, bueno, prevenir es fácil, curar es más difícil. Entonces, siempre a los gobiernos departamentales y nacionales les exigimos que puedan implementar políticas públicas y a la gente que se cuide, que tome conciencia del riesgo que corre cuando va en un vehículo, en una moto, en un auto, como peatón. Todos en algún momento somos partes del tránsito. Pero siempre nos movemos, la movilidad está innata en el ser humano, bueno, como nos movamos, que sea seguro. Tal cual. Tomemos todo el escenario vial en cuenta, obviamente, como decías vos, ojalá que eso suceda, pero al día de hoy, ¿qué pasa con las exigencias al conductor propiamente? He dicho, ¿qué pasa con los requisitos para la libreta de conducir, tanto en el teórico como en el práctico? ¿Cómo estamos nosotros? ¿Estamos bien posicionados respecto a eso? Estas son las exigencias que se deberían actualizar, dada la situación actual en el tránsito, la plaza automotriz ha crecido un montón. Tomando todos esos factores, ¿cómo lo visualizan ustedes a esto en particular? Las exigencias del conductor. Bien, en realidad, vuelvo a decir lo mismo, si comparamos Uruguay y otros países de la región, estamos avanzados seguramente, ¿bien? Tenemos una diferencia. ¿Nosotros con nosotros mismos? Ya en el marco normativo, con otros países, la región, este libreta también, pero cuando vamos a hablar nosotros mismos, siempre todo lo que es beneficio a la conducción, sea una libreta por puntos unificada, que tengamos un criterio unificado es importante, no que cada intendencia tenga su criterio y su fiscalización, sino que generar una libreta unificada, estamos sumamente de acuerdo, que los procesos de licenciamiento se puedan ordenar y que sean más exigentes, también hace que el conductor tenga mejor conducta, para la redundancia, y también si es por puntos, cuide sus puntos, porque bueno, hoy pago la multa, pero mañana cuando tenga que cuidar los puntos y me descontaron por qué paré mal acá, pasé en rojo. Tengo que cerrar y te voy a permitir hacer una pregunta breve. No, 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 por eso. A propósito de la libreta por puntos, que sí suponemos que nos va a posicionar, en BTV Noticias elaboraba un informe el otro día del compañero Deli, Leonel Vera, y mencionaba que hay algunos vacíos ahí, igual, de todos modos, por ejemplo, si tú cometés una infracción y en realidad no sos propietario del auto, pero te lo prestaron, ¿hacia quién va la quita de puntos? Vos prestaste a tu primo, a tu tía, no, la reglamentación actual sobre eso no está, o sea, yo creo que hay mucho que traer. Bueno, en realidad eso es como todos los procesos, ¿no? Es un proceso de mejoramiento, o sea, tenemos que avanzar, si no vamos a empezar a ver proceso por proceso, vamos a estancar, creo que sí, que es importante. Sí, que vamos por el buen camino, en definitiva, ¿vale? Algo muy cortito sobre el final. Sí, cortito. Cortito. El año pasado, en diciembre, lanzaron el test de conciencia, bueno, ¿cómo les está yendo? ¿Cómo ven que ha sido la recepción? Todos los años largamos una campaña de concientización, es otra de las patas fundamentales para la que la gente tome conciencia, es un test que es innovador, porque en realidad está apuntado a aquellos que sacan su primera libreta, que va al oculista y les tocan la visión, bueno, que en vez de ser letras aleatorias, tenga un mensaje de usar cinturón, de lo que reduce, entonces, bueno, nos está yendo muy bien, la tiene muy buena recepción y, bueno, la idea es poder seguir trabajando en esa línea de estos jóvenes conductores. Genial. Bueno, Matías, muchas gracias por estar en representación de la Fundación Gonchi y Rodríguez, saludos a Nani también, que sabemos que está trabajando mucho por ello, a todo el equipo y, bueno, tal vez te tenemos alguna tarde más acá conversando sobre los trabajos que están realizando. Con mucho gusto, estamos a disposición siempre, bueno, a todos que se cuiden en verano, que manejen con cuidado, que usen los cinturones de seguridad, sistema de retención para niños y, bueno, estamos a disposición. Muchas gracias. Vale, muchas gracias por este informe, te vemos la semana que viene. Nos vemos. Es momento de otra pausa en día a día y ya regresamos.